El Observador TV Y bueno, como adelanto hoy, queremos traer una de las notas que vamos a tener ahí Que son el gobierno de Mujica resumido en 10 momentos claves O sea, en realidad esto no quiere decir que acá estén los logros del gobierno o los fracasos del gobierno Sino 10 momentos, 10 situaciones concretas Algunas, muchas de ellas que se arrastraron, o sea que tuvieron consecuencias Hicieron empantanar al gobierno en algunas situaciones Otras que por el contrario le dieron aire y les hizo bien, digamos Pero no son necesariamente un balance de cosas positivas y negativas Si te parece Jaime, empezamos con la primera de ellas, tenemos para compartir Y también el orden es aleatorio Sí, absolutamente, un pasado que no lo soltó, la caducidad y dos años perdidos Mujica fue protagonista, obviamente, de los hechos de la década de fines del 60 y 70 Que luego se enfocaron en la dictadura Y como un karma que lo tuvo a él presente el pasado durante el gobierno Sobre todo durante los primeros dos años De una manera muy fuerte, en un momento el gobierno parecía detenido en el pasado Y no por su iniciativa, por el contrario De hecho Mujica trató de correr ese tema para el costado todo el tiempo Pero no pudo, porque el Frente Amplio le hizo mucha fuerza Está claro que Mujica no era y no es el líder del Frente Amplio Como en su momento lo fue Vázquez cuando lo asumió Entonces eso le implicó en cierta medida un desgaste mucho mayor Con otro protagonismo también en esos años Exacto Mujica guerrillero, Mujica, uno de los rehenes, etcétera, etcétera Absolutamente Entonces, en el final del 2010, pero sobre todo en el 2011 Al gobierno el tema del pasado se le enganchó de una manera muy fuerte El primer episodio fue un accionar de la justicia Cuando procesa con prisión al primer militar en ejercicio Por hechos de la dictadura, Miguel Dalmago, fallecido recientemente Que bueno, eso generó, hizo arder la interna militar Estuvo muy complicado durante varias semanas Con varios generales muy molestos Fricciones con el entonces comandante en jefe del ejército, Rosales Hubo una interna bastante complicada Con el detazo que siguen hasta hoy Que siguen hasta hoy, claramente Sí, sí, sin duda Pero hay que recordar un elemento que fue muy confuso durante más de dos meses Estuvo en la agenda pública, arriba de los titulares Que fue el famoso video militar Un video en el que supuestos militares encapuchados Lanzaban amenazas hacia el poder judicial Por, hacia jueces, digamos Por meterse con los temas de los derechos humanos Ese video lo difundió el semanario Búsqueda En realidad transcribió el audio Ese video le llegó a Mujica Mujica lo compartió con cinco personas, digamos De los distintos partidos como para enterarlos La información se desfiltró Luego durante dos meses el video nunca aparecía Parecía que no existía realmente Luego otros medios, el observador lo logró ver Se comprobó efectivamente la existencia del video Leo Salle presentó una copia del supuesto video Bueno, fue muy entreverado a toda esa situación Pero lo ancló muchísimo al gobierno Y el siguiente episodio dentro de este tema del pasado En realidad los siguientes episodios Porque fueron muchos Fue todo el debate sobre la caducidad ¿Por qué? Porque en 2011 la Suprema Corte de Justicia Determinó que los delitos, los asesinatos cometidos Durante la dictadura No eran de lesa humanidad Sino que eran crímenes comunes Eso implicaba que en noviembre de ese año Prescribieran casi todas las causas Entonces la izquierda empezó a buscar alternativas En 2009, dos años antes La ciudadanía había dicho que no A la anulación de la ley de caducidad Pero lo intentaron hacer por la vía legal Bueno, ahí fue un asunto muy complicado Porque no tuvo los votos Primero, Mujica fue al Parlamento En un hecho que semanas atrás Acá en el Observador TD Diego Canepa decía Fue a su juicio el peor error cometido por Mujica Durante los cinco años Canepa se opuso a eso De todas formas Mujica fue al Parlamento Le dijo a la bancada de diputados No voten esto La bancada siguió para adelante Salvo un legislador Que fue Víctor Semproni Que no lo votó Entonces esa ley no salió Luego la Corte Interamericana de Derechos Humanos En el caso Gelman Le dio la razón a Gelman, digamos Y implicó que Uruguay tuviera que hacer Un acto público Y además buscó También le dio argumentos Para que la Cancillería insistiera Con un proyecto de ley Para una ley interpretativa de la caducidad Diciendo que esas causas no prescribían El asunto fue que al poco tiempo La Suprema Corte decretó que esa ley Era inconstitucional O sea, fueron dos años 2010, 2011 y hasta parte de 2012 En las que el gobierno estuvo Empantanado totalmente con el pasado Un pasado que como decíamos Mujica fue parte Pero que no esperaba en cierta medida Que se le volviera un tema tan recurrente Que lo trancara durante gran parte del gobierno Bien, vamos a otro Si te parece pasamos a la segunda placa Que tenemos para compartir Que es la política del abrazo Una relación inédita con la oposición Muy buen título La política del abrazo Así lo denominó también El ex secretario de la presidencia En su momento Alberto Brexia Ahora fallecido también recientemente Que él decía que Mujica tenía una política del abrazo De ir a abrazarse cuando se lo criticaba mucho También por la relación con Argentina Ahora vamos a entrar en ese tema Pero él decía Bueno, Mujica quiere abrazarse con todo el mundo Y con la oposición lo hizo Durante gran parte de la gestión Hoy nos olvidamos Cuando tuvimos la campaña electoral Hace muy poco tiempo Que estaban peleados y discutiendo, etc Pero durante los primeros dos, tres años de gobierno La hacía se tomar mate con la reñaga De la reñaga, absolutamente Los acuerdos multipartidarios Los primeros en el 2010 Cuando arrancaba el gobierno En varias áreas que se han cumplido Mayoritariamente Y en 2012 hubo un nuevo acuerdo multipartidario En la educación ¿Se acuerdan? Cuando todo el tema del pro mejora La conducción Recuperar la conducción política Bueno, la oposición A finales de 2012 Cuando ya el clima electoral De a poco empezaba a surgir Entendió que esos acuerdos No se habían respetado Y ahí se rompió Toda la política del abrazo Y se fue endureciendo el discurso Endureciendo el discurso La reñaga hizo un cambio radical De ir a tomar mate con Mujica la chacra Muy seguido A atacarlo públicamente De manera constante De hecho Su adversario en la interna nacionalista Que fue la calle Pou Tuvo una campaña por la positiva Y la reñaga Iba claramente por la negativa Algo que no era de imaginar Cuando arrancaba el gobierno Cuando se los veía Todo el tiempo Muy juntos Y bastante caro Le costó la reñaga A la interna Absolutamente Sí, sí, sí Fue un tema Muy caro Y de hecho Bueno La reñaga tuvo que hacer Un viraje bastante radical Que hay que ver Si incidió o no En el resultado electoral De junio del año pasado Es verdad Vamos a otra placa Exacto El tercer tema Es la interna Del Frente Amplio Y del gobierno Y la puja por la economía Como decíamos hace un rato Mujica no es El líder del Frente Amplio No Es el líder De un grupo mayoritario Del mayor Del MPP Pero bueno Eso Le generó decenas de problemas A la hora De gobernar Por poner algunos ejemplos Nada más A Mujica le rebotaron Muchísimas cosas En la interna del FA Le rebotaron El doble voto Para el presidente Del Codicen La autonomía Eso al final salió Pero tuvo muy trabado Digamos Lo logró Gracias al voto opositor La autonomía total Para la UTU La liberación de presos Mayores de 70 años Incluyendo los represores Eso Mujica Hizo mucho hincapié Durante los primeros meses De su gobierno Fue una idea En la que fue para adelante Y después no llegó Ni siquiera a presentar El proyecto de ley ¿Por qué? Porque el Frente Amplio Se lo rechazó Le dijo Esto no va a tener los votos De ningún legislador Frente Amplista Salvo el MPP Fueron los únicos Que salieron a respaldar El presidente en eso Pero también A reañedientes En todas las entrevistas Que ha dado últimamente Inclusive en Sarandí Dijo que el gran fracaso Para él Ha sido Lo de la UTEC Exacto Lo de la UTU Él quería Darle una autonomía total A la UTU Y no se la llevaron Y eso lo cobra Cada vez que puede Lo cobra Y bueno Y como se hacía referencia Al tema económico El famoso tema De los dos equipos Absolutamente Es el otro tema Claro que marcó La agenda del gobierno Y es de esos temas Que no fue un episodio puntual Aunque hay varios Pero fue de esos momentos Que atravesaron Casi toda la gestión De repente La puja más grande Se dio cuando el ICIR Cuando la discusión Del impuesto A las grandes extensiones De tierra Que Mujica Fue para adelante también Y dijo En este tema No me bajo Astori trancó duro Dijo Esto es un cambio En las reglas del juego Cambia el sistema tributario Que instauramos Con la reforma Del año 2007 Y bueno Finalmente Astori terminó cediendo A guerra El ministro del rubro También estaba en desacuerdo Dijo que se enteró Por la prensa De la idea de Mujica Pero más allá Del episodio del ICIR La puja por la economía Estuvo presente Durante casi todo el gobierno ¿Por qué? Porque si bien Mujica A ver Mujica tenía Dos Durante la campaña Tuvo propuestas contradictorias Para llegar a ser presidente Porque hacia la interna Fue prometiendo Un giro a la izquierda Se asoció con los comunistas Y logró ganar la interna Después de la interna Se pegó a Astori Y dijo Él va a manejar la economía Y bueno Y en el gobierno Pasó un poco de las dos cosas Dejó a Astori En el manejo de la economía Pero Armó equipos paralelos OPP por ejemplo OPP El ministerio de industria También Jugó un rol muy importante En ese desgaste Si se quiere De economía Y bueno Y de hecho Le lograron meter cosas Luego El ICIR También fue declarado Inconstitucional Volvió para atrás Hubo que hacer otra ley Distinta El impuesto Se está cobrando De otra manera Pero bueno Las pujas Por la economía Estuvieron presentes Durante todo el gobierno Bien Seguimos adelante Vamos por el cuarto Creo Si la memoria Exacto Bien Pluna Pluna Sí Ese fue Un drama De De los Cinco años Totalmente Una de las Decisiones más Jorobadas Una de las decisiones Más complicadas Lo más fuerte Empezó A ver Esto se remonta Al gobierno anterior Lo hereda Mujica Pero bueno El episodio más Trágico Digamos Fue el de Las vacaciones de julio Del año 2011 Cuando el gobierno Decide cerrar la aerolínea Antes de las vacaciones Antes de las vacaciones Cuando empezaban El viernes previo El jueves previo A las vacaciones de julio Fue Una situación bastante dramática Para muchos pasajeros Que tenían sus boletos Pero más allá de esa situación Fue mucho más dramático Lo que pasó De ahí para adelante Sí, claro Inimaginable Inimaginable Fue una sucesión De hechos Este Que bueno Que terminaron En la justicia Terminaron Con un ministro Procesado Un presidente El presidente Del banco Más importante El banco estatal También En la misma situación Y Episodios muy confusos Que todavía no se sabe Una subasta Que quedó Empañada Digamos Después está Obviamente Todo el episodio De la compra Ahí Por parte de Cosmo Aparecer Un representante De López Mena El papel El papel De López Mena Una situación Que bueno Que le generó Al frente amplio Un dolor de cabeza Gigante Tal cual Y que tuvo En la navidad Del 2013 El episodio más dramático Por el procesamiento Digamos De Lorenzo 23 de diciembre Exacto Exacto Fue una situación Muy complicada Fue un fin de año Muy duro Para el gobierno Fue ahí En los últimos días Del mes de diciembre Exactamente Pero bueno Es un tema Que todavía Le sigue generando Dolores de cabeza Porque las deudas Con el Estado Están Mejor dicho Las deudas Del Estado Dejadas por Plin Están Y se van a tener Que ir cubriendo El pago De los aviones A Bombardier La venta No da para cubrir Todas las deudas La venta De esos aviones No da para cubrir Y bueno Los trabajadores Que formaron Una cooperativa Que todavía No comenzó a volar Pero que bueno Que ya está encaminada Con otro costo Para el Estado Muy grande Porque el Estado Ha financiado Durante todo este tiempo Desde 2011 hasta acá El sueldo De esos trabajadores A través de Un seguro De desempleo Especial Para esos funcionarios De la ex Pluna Muy bien Vamos a mitad de tabla Exacto Pasamos al quinto tema Que atravesó El gobierno de Mujica Y bueno Hubo un episodio Trágico El asesinato Del planchero De la pasiva De 8 de octubre Garibaldi Que desencadenó Digamos Fue un hecho Que implicó Una Alarma pública Muy importante Recordemos Que ese Asesinato Fue filmado Por la Cámara De Seguridad Y divulgado Masiva Exacto Redes sociales Medios de comunicación Televisión Informativa Y generó Una conmoción Pública Tan fuerte Que obligó Al gobierno A salir A poco menos Del mes Con 15 medidas De seguridad Que marcaron La agenda También Durante buena parte Del tiempo ¿Por qué? Porque en esas medidas Había muchas de las cosas Que la oposición Estaba proponiendo Previsitar Se aprobaron Mediante estas leyes O decretos Pero fue ahí En esa conferencia De prensa Que el gobierno Anunció su idea De regular El mercado De la marihuana Que en principio Surgió como una medida De el Estado Haciéndose cargo De la plantación De la marihuana Luego En el parlamento Eso se desvirtuó Con muchos Bolazos presidenciales En el medio Solamente Para recordar uno Cuando dijo Que los fumadores Iban a tener que devolver Las colillas Para ver Efectivamente Cuánto fumaron Bueno O la distribución Por hábitat O la distribución Por hábitat Muchos dislates Digamos Que bueno Que quedaron Por el camino La ley De la marihuana Se empezó a aplicar Parcialmente Para dos De las tres Mecanismos Que estaban previstos Que era El autocultivo Ya está habilitado Los clubes canádicos Ya están funcionando Algunos Y está faltando El más importante Digamos Que es la venta De marihuana En farmacias Todavía no se ha adjudicado A quienes son los privados Que van a vender Que van a producir Y vender esa marihuana Bueno Será un asunto Que quede para el próximo gobierno Es uno de los tantos legados Que Mujica le deja a Vázquez Para resolver No deseados No deseados No deseados por Vázquez Vázquez Que no le gusta nada la idea Bueno Él dijo Que la va a implementar Va a tratar de llevarla adelante Pero que si no funciona No va a tener ningún problema En echar marcha atrás Bien Sexto Sexto tema La salud Los enfermeros acusados De asesinos Fue un tema Muy fuerte Que no tenía Una implicancia Del gobierno Pero si Le pegó de lleno Y implicó Digamos Que bueno Que se empezaran A tomar medidas Para Dar más seguridad A los pacientes Se generó una paranoia Bastante importante En la sociedad Hay que recordar Son dos enfermeros Que fueron acusados De asesinar pacientes Que estaban En situaciones Terminales Exacto Exacto La mayoría de ellos Personas de avanzada edad Y bueno La justicia Por estas horas Está por Dar por cerrado El caso Digamos Por darle una sentencia Definitiva Ya sea Absolviéndolos O condenándolos Efectivamente Están procesados Con prisión En los dos casos Y bueno Pero más allá Del episodio De los enfermeros El tema De la salud Y sobre todo De ACE Estuvo muy presente También Por varios lados Por varios lados Este asunto Marcó la agenda Durante mucho tiempo Fue un tema Que impactó muchísimo Pero también Impactó mucho Cuando la justicia Procesó A el director De ACE En representación De los trabajadores Alfredo Silva Por una serie De maniobras Que descubrió Digamos El crimen organizado Luego de largas Investigaciones Alfredo Silva Que había sido cuestionado Durante todo el gobierno Digamos En la primera parte De la administración Cuando estaba Córdoba Al frente de ACE Se decía que Alfredo Silva Era quien realmente Mandaba Luego Mujica Pegó un Un golpe de timón Cambió a Córdoba El poeta El poeta de la medicina Como lo denominó Exacto Exacto Alguien del MPP Era Córdoba Lo sacó Y puso a Beatriz Silva Que fue a ordenar la casa Y efectivamente lo hizo La ordenó bastante Limitó el poder de Silva Bueno Y un procesado Con prisión también Y un procesado Con prisión Un funcionario Un dirigente De Artejeira Un dirigente Exacto Dirigente sindical De la federación Que bueno Que en el caso de él Se logró comprobar Otro montón de cosas Digamos Lo más grave Fueron las licitaciones Arregladas Para La limpieza De algunos hospitales públicos De varios hospitales públicos Todo empezó por el Maciel Pero se extendió A otro tanto Bien Otro más Otro más Pasamos a La grisura De ser un paraíso fiscal Hay que recordar La OCDE En el año 2011 Determinó O colocó a Uruguay En la lista gris De los paraísos fiscales Eso Luego de Una presión Muy fuerte Ejecida por Argentina Y Brasil Sobre todo Por Argentina Que quería Un acuerdo De intercambio De información Tributaria Con Uruguay Para poder reclamar Los Este Los datos De los argentinos Que tenían Depósitos O inversiones En Uruguay Uruguay Terminó cediendo Firmando Ese acuerdo Un episodio Bastante Polémico Digamos Y que también Fue un momento Fuerte Del gobierno Fue cuando El presidente El entonces presidente Francés Nicolás Sarkozy Llamó a Uruguay De paraíso fiscal Directamente En un En una lista Además terrible En una lista tremenda Sí, sí, sí Fue un episodio Muy fuerte Bueno El gobierno Se puso a trabajar Rápidamente Y eso fue En abril Del año 2011 Y sobre diciembre Ya lo logró Sacar a Uruguay De la lista Bueno Con un costo Político Muy importante Que es terminar De darle Los datos De muchos argentinos A El gobierno Kirchnerista Que por ahora Ha hecho Se ha hecho Un uso Bastante prudente Pero es una herramienta Muy complicada Sobre todo Cuando Argentina Estaba en busca De recursos Para sus problemas Financieros En cualquier lado Y Uruguay Era una buena opción Muy bien Seguimos adelante Entonces Pasamos al Octavo tema Que es Argentina Justamente Argentina Esa novia esquiva Esa novia esquiva Ha sido Absolutamente esquiva Para Mujica Y no se le puede decir Que no ha tenido Intención De conquistarla No, ha hecho Todo el mérito posible Absolutamente Hizo todo Por conquistarla También son Las grandes metidas De pata Desde el micrófono Abierto Absolutamente Todo empezó En 2010 Incluso antes De asumir En enero Mujica viajó A Argentina Se reunió Con Cristina Fernández Marcando diferencias Con la tira Con Vázquez Claras Claras Diferencias Hizo Decidieron ahí Formar una comisión Bilateral Mixta Para empezar A tratar los temas A los pocos meses De asumir Cristina Fernández Vino En Chorena Una cumbre Hubo varias reuniones De ese tipo Parecía que la relación Se encaminaba Sobre todo Luego del fallo De la Haya Que permitió Que se levantara El piquete Que de manera Intermitente Pero sobre el final De manera fija Desde 2006 Mantenían Los piqueteros Sobre el puente General San Martín Y ahí parecía Que todo se abría Pero No En realidad Se complicó mucho La relación después Argentina impuso Trabas al comercio Las exportaciones Hay que recordar El episodio En el que Mujica Se enojó En una cumbre Del Mercosur Se sacó los lentes Empezó a golpear Y terminó Partiendo una patilla No me acordaba de eso Fue un relato Del semanario Brecha La imagen de Mujica Con una sola patilla Si se vio en las cámaras No se vio El momento De que lo rompió Pero Fue objeto de burla Durante mucho tiempo Porque Mujica estaba Así Con los lentes Y se los ponía Y se los sostenía Para leer Pero bueno Fue todo Todo por una pelea Con Cristina Y luego como vos decías El episodio Del micrófono abierto Esta vieja es peor Que el tuerto Volvió a enfriar Muchísimo la relación Luego Si pero casi que Se recompuso No Si bien Se volvieron a reunir Hubo gestos Nada fue igual Nada fue igual Absolutamente Bien Pasamos al penúltimo Penúltimo Y más cercano en el tiempo Absolutamente Los sirios Un gesto De humanidad De Mujica Que Le ha traído Algunos problemas Mujica decidió Traer refugiados sirios A Uruguay De bastante Visibilidad Pero bueno En las últimas semanas Se ha conocido información De problemas Que han llevado A que el gobierno Frene La llegada de Masir Estaba previsto Estaba previsto Que en febrero Viniera otro contingente No van a venir Va a quedar Para el próximo gobierno Y Vázquez Ya ha dado señales De que No va a traer más No va a traer más refugiados Porque bueno Están los episodios Los supuestos episodios De violencia doméstica Que no se han podido comprobar La justicia está indagando Pero más allá de eso Ha sido un problema Porque No han conseguido trabajo Es una situación Bastante complicada Y cerramos esto Que además parece que Algunos episodios Parecen que fueron tan lejanos Y sin embargo No hace tanto Obama Obama Exacto Estuvo reunido con Obama Algo invenzado Para un guerrillero De la década de los 70 Sentado en el salón oval De la Casa Blanca Fue una imagen Que impresionó Yo tuve el gusto De estar ahí Cubriéndolo para el observador Y la verdad Era una imagen Que impresionaba muchísimo Y Mujica estuvo ahí Reunido con Obama Ya previamente Había manifestado Su intención De aceptar Que vengan presos De Guantánamo, Uruguay Eso se concretó Luego de las elecciones Los presos ya están acá Pero bueno Fue un gesto De Mujica Que le valió Digamos Mucho Mucho En términos diplomáticos Con Estados Unidos Bueno Y que Obama Lo recibiera En la Casa Blanca Ahora Para el cambio de mando Seguramente Hoy informamos Que está llegando Kerry El secretario de Estado Con quien también Mujica se reunió En Estados Unidos Y también en otros países Porque durante varias cumbres Intercambió Tanto con él Como con el vicepresidente De Estados Unidos Joseph Biden Con quien Mujica Tiene una muy buena relación Y bueno Los frutos Se vieron Mujica Destacó mucho La labor De la embajadora Yulisa Reynoso Porque él dice Que nunca Un embajador De Estados Unidos Trabajó tanto Por las relaciones De ambos países Como lo hizo Reynoso Reynoso se fue Pero bueno La relación con Estados Unidos Está fuerte Algo que no era Muy lógico de prever Cuando comenzaba el gobierno Porque Mujica De hecho Había marcado distancia Y las relaciones exteriores El gobierno Se había acercado Mucho más Al eje Bolivariano Si se quiere Con Chávez Acordate que después Lo del TLC Y todas esas cuestiones No hubo tanto acercamiento No En la última parte El gobierno Vázquez Mucho menos En el periodo Mujica Sin embargo El gobierno Mujica lo termina Con un acercamiento Mucho mayor Y se lo entrega A Vázquez Casi que En las mismas condiciones Que lo recibió O capaz que era mejor O capaz que mejor Sin duda Sin duda Así que estamos atentos El sábado A este suplemento especial De seis páginas Del observador Muchísimas gracias Gracias a vos